Señoras y señores, con todos ustedes, el DJ del momento Trio hermano de Luis Valdeira, con todos ustedes, Carlos DJ, DJ, DJ Un aplauso para él DJ, DJ, DJ Un Malo de Luis Valdeira, con todos ustedes, Carlos elitionally de Vergando, vino con people Un Of the Punkt Señoras y señores. ¡Gracias!